Si volviera a ser, volvería a ser maestro. Porque aunque algunas veces han tenido mi orgullo las calumpias sin nombre con sus filosas lenguas, me ha devuelto la calma, la sonrisa inocente y una cara chorreada que cada día me dicen hasta mañana maestro. Volvería a ser maestro para sentir de nuevo lo que agregue el grupo con sus gritos y risas, sus ingeniosos juegos, sus plentos, sus angustias, sus momentos de calma. Volvería a ser maestro. Si me importan las horas de trabajo y de estreno, pues me hacen ser más grandes para negar completos mi espíritu y mi alma a un corazón pequeño que despierta la vida. Si volviera a ser, sería otra vez maestro. Porque mi alma se hiciera mil satisfacciones al saber incluso la misión cumplida. porque al ver hacia arriba puedo mirar los frutos del árbol vigoroso que alguna vez fue niño y que llegó a mi surco como él y en Sevilla para luego partir a buscar su futuro. Volvería a ser maestro. Para gritarle al mundo lo que vale la postura que silenciosamente contese un cotidiano edifique el futuro de mi espiritual y la patria. Volvería a ser maestro. Para quitarle al mes de mi trabajo al fin. Que voy por la calle con la mirada al frente y decir con orgullo que mi voz y mis manos, mi mente y mi corazón están formando voces, adiestrando las manos, modelando las mentes, forjando corazones. Volvería a ser maestro porque estoy convencido de que ni veras pobre, incesante, arraudales, vocación de maestro. Por eso, si volviera a ser, volvería a ser maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!